El regreso de la procesión del silencio de Celaya debe ser un espacio para la oración y reflexión, así como un acompañamiento a las madres que, como la Virgen María, han sufrido la pérdida violenta de un hijo. Fue el llamado del Padre Superior del Templo del Carmen, Sebastián Onofre. Durante la presentación de la procesión del silencio 2023, el religioso recordó a los cofrades que participan en la procesión que este es un evento de reflexión y oración, no un espectáculo, por lo que los exhortó a tomar con esta mentalidad su participación. También es a que este año tenga esta procesión como el mensaje de ayudar o de recordar a las mamás que han vivido también una pérdida violenta en sus hijos. Porque vamos a acompañar a una mujer, a nuestra Madre María, que vivió esa situación, una pérdida violenta de su hijo. La directora del Consejo de Turismo de Celaya, Araceli Torres Correa, informó que para la próxima temporada de Semana Santa se espera una asistencia de más de 75 mil visitantes en el municipio, así como una derrama económica de 109 millones de pesos. La procesión del silencio se realizará el viernes 7 de abril a partir de las 6 de la tarde, realizando su recorrido habitual que inicia y culmina en el Templo del Carmen. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.